Hace unos días estuve en Esmeraldas en grupo de técnicos del INOCAR, como también del Instituto Oceanográfico de la Armada, con la finalidad de dar a conocer detalles de qué se está presentando en Esmeraldas frente al tema de los sismos y una ola de especulaciones que se hablaba de la presencia de un oído de volcán que está frente a la costa de Esmeraldas y que era importante mencionar qué podía ocurrir a propósito de lo que se viene diciendo. Con las declaraciones que a través de nuestro compañero Eduardo Vite se hizo en medio de lo que se especulaba, los técnicos dieron detalles de lo que puede acontecer en la ciudad de Esmeraldas. Aquí le presentamos esta nota que es importante conocerlas. Veamos. El doctor en geología, experto en gestión de riesgos y desastres, Teófilo Tulqueridis. Gracias. Doctor, he escuchado parte de su conferencia, pero tratándose de analizar la situación sísmica del Ecuador y más específicamente de Esmeraldas, ¿qué riesgos tiene Esmeraldas de acuerdo con los estudios que se han hecho? No podemos negar que Esmeraldas mismo tiene un altísimo riesgo de terremotos como de tsunamis. Tenemos algunas ventajas de la geografía submarina delante de Esmeraldas a través de varias circunstancias geológicas cuales disminuyen los efectos de un tsunami. Sin embargo, no podemos descatar que algún tsunami ocurrirá en el futuro, mucho menos los terremotos. Han ocurrido terremotos en el pasado y van a ocurrir otra vez en el futuro. Por lo tanto, lo que hemos hecho hoy día a través de este ciclo de conferencias en la PUCC es explicar qué ocurrió de verdad, qué podemos aprender en el pasado, cómo es el presente en este momento y qué va a ocurrir en el futuro y qué podemos hacer para reducir justamente este tipo de riesgos y vulnerabilidades. ¿Por qué la certeza de que va a acontecer algo que no es pronosticado? No es pronosticado en el sentido que podemos decir a tal día va a ocurrir, pero la probabilidad es altísima a través de lo que conocemos en la historia esmeraldeña y ecuatoriana, pero más específicamente esmeraldeña. Aquí mismo han ocurrido solamente en los últimos 120 años cinco muy fuertes terremotos, tsunamis, cual el último ha ocurrido 37 años atrás. Es el más largo tiempo sin que ocurrirá un tsunami en la costa esmeraldeña. Por lo tanto, la probabilidad se aumenta y se acumula mucha energía cuando se liberará. Obviamente tendría una catástrofe si no estaríamos preparados. Por lo tanto, es muy seguro, yo puedo decir 100% seguro, que algo catastrófico está por ocurrir, no sabemos cuánto, pero con cada día se acumula energía y por lo tanto la magnitud y la intensidad de lo que va a ocurrir. Este planeta tiene como 4.500 millones de existencia. ¿Desde cuándo podemos hablar que hay acumulación de energía que no se ha liberado? Bueno, solamente en pocos años se acumula energía. Es decir, no hablamos en este caso de 4.500 millones de años de la existencia del planeta, más aún de los pocos millones de años que tenemos la geografía presente. Esmeraldas, ¿dónde está? La geodinámica, ¿cómo está? Por lo tanto, solamente viendo los últimos 200 años nos dice suficiente para que podemos con certeza decir que algo fuerte está por llegar. Más sin embargo, dicen que Esmeraldas está protegida por algún fenómeno. ¿Cuál es? Tenemos una geografía submarina, como dije, muy ventajosa, cual es reduce el riesgo, no lo elimina. Es debido a una elevación dentro del mar y una fosa que se ha producido a través de los sedimentos traídos del río Esmeraldas y que ha escardado bastante la parte submarina de la orilla de la corteza que está aquí. Por lo tanto, cuando llega a una ola de lejos, puede ya disminuirse el efecto, pero no lo reduce a su totalidad. Por lo tanto, tenemos una ventaja muy buena que no tiene otras ciudades. No tendría esto ni Atacames, ni tendría esto Monpiche y otros sitios, Cojimíes y otros en Esmeraldas. Sin embargo, no podemos confiar al 100% que esto va a protegernos para siempre. Más sin embargo, como usted dice, ¿reduciría el impacto? Reduciría bastante, como lo ha hecho ya dos veces en 1906 y también en 1979. Pero esto serían también cosas para pensar si ocurre esto. Siempre va a ocurrir en tal forma que reduce o en algún momento podría pasar alguna energía que podría destruirnos. Hay de pensar también en lo peor para ser siempre mejor preparado, simplemente. Para estar preparado. La preocupación está en la tendencia de qué debe hacer la población y cómo esté preparada. Sí. Terremotos per se no matan gente. Es la mala preparación y las malas actividades durante y después de un terremoto. Por lo tanto, un pueblo educado ni ignora ni exagera cuando pasa alguna cosa. Y esto es que necesitamos. Tenemos que matar la ignorancia. Tenemos que preguntarnos no cuánto va a ocurrir algo, más aún si estamos preparados. Y cómo podemos mejorar nuestra preparación, sea a través de un plan familiar o un plan de condigencia o varios planes de emergencia que conducen a un plan de condigencia en los sitios de nuestro trabajo o de la mayoría de tiempo donde estamos pasando. El Cerro de las Palmas, ¿se ubica usted? Sí. ¿Sí? ¿Es seguro? No, no es seguro. Es un terreno inestable, así podemos decirlo. Por lo tanto, si ocurrirá algo, es el único sitio que no deberíamos irnos porque la tierra se queda encima de nosotros. Es decir, a través de un deslave, debido al terreno inestable, podríamos tener problemas en el mismo acero. A pesar que es una elevación y siempre estamos diciendo que elevanse del terreno cuando pasa algún tsunami o un tsunami está por llegar, este cero no es. Doctor, normalmente se dice, súbase a la parte más alta. Sí, súbase a un árbol. Pero es terminosamente. No, este cero no, pero otro cero sí. Otro cero sí. ¿Qué lugares son seguros en Esmeraldas? Tenemos bastantes sitios seguros. He difundido un mapa de las partes más seguras en Esmeraldas, especialmente cerca del puerto, porque es también una parte bastante importante y estratégica para el país. Todo el material lo dejamos aquí para que se reparte. Y esperamos que la gente sabe en este caso dónde tenemos terreno inestable, porque también esos son avisados, dónde llegaría la ola a través de la inundación de un tsunami y cuáles son los sitios seguros donde podemos pertenecer, permanecer cuando pasa alguna cosa. En el peor de los casos, olas de cuántos metros soportaríamos? No, esto no importa. La idea es con qué energía viene, con qué velocidad viene, porque también una ola de solamente un o dos metros puede llegar bastante lejos. En el caso, como expliqué, del río Esmeraldas, puede ser que cerca del puerto no llegue más que un medio kilómetro la ola, seguramente es menos. Pero en el caso del río, podría llegar 10, 15, hasta 18 kilómetros dentro, porque se embotella y se llega más dentro. Por lo tanto, la ola misma no es, es la morfología, el paisaje y cómo puede con esto conducirse el flujo de una ola tsunámica. Bien, como lo hemos manifestado en las conferencias, cinco de los eventos que han ocurrido en las costas del Ecuador en los últimos 120 años ocurrieron en la zona de Esmeraldas. Los terremotos y los tsunamis ya han ocurrido en el pasado. ¿Hay una recarga de energía acumulada? La zona es capaz de generar eventos fuertes, que es justamente lo que nos enseña la historia. Es capaz de generar eventos mayores a 7.5, a 7.6, y ya ha generado uno de los eventos más fuertes de toda la historia, que es el de 8.8 de 1906. Entonces, es una zona que genera grandes terremotos. ¿Tiene que ver que está entrelazada en la línea de fuego esta? El cinturón de fuego del Pacífico es la zona donde se generan los eventos o los terremotos más fuertes, y son los terremotos que son capaces de generar un tsunami. El Ecuador está ubicado justamente en uno de esos segmentos del cinturón de fuego del Pacífico, y además, producto justamente de su ubicación en el océano Pacífico, está expuesto a la generación de cualquiera de estos eventos a lo largo de ese cinturón de fuego. Capitán, es verdad que no se puede predecir, pero ¿está comprobado que podemos enfrentar una situación de altísimo riesgo? Capitán, como lo mencioné, la historia nos enseña que ya estos eventos han ocurrido en el pasado. Lo más común es que estos ocurran en el futuro, lo más probable. Lo que eso nos lleva a una conclusión importante. ¿Estamos conscientes de esa realidad? ¿Estamos preparados para aceptar esa realidad? Eso no va a cambiar. La naturaleza está, y decidimos vivir aquí. Lo que tiene que cambiar, y lo que debemos comenzar a preguntarnos, es si ya ese cambio comenzó, ese cambio de actitud. Vivimos en una zona de riesgo, ¿estamos preparados para enfrentar ese riesgo? ¿Podemos minimizar los efectos de un terremoto, de un tsunami cuando esto ocurra? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Y la respuesta es que no estamos preparados? La respuesta depende de cada uno de ustedes. Usted pregúntese a sí mismo si está o no está preparado para un evento. En su casa, con sus amigos, en su lugar de trabajo. ¿Estamos preparados o no estamos preparados? Y usted tiene esa respuesta. Yo lo he manifestado en esta conferencia. No le echen la culpa a las autoridades. Esto es un problema de la sociedad. ¿La sociedad está preparada o no está preparada? El núcleo de la sociedad es la familia. ¿La familia está preparada o no está preparada? En función de eso, usted puede responderse esa pregunta. No es cuestión de las autoridades, es cuestión de la sociedad. La ciudadanía, que tiene en este momento una responsabilidad grande. Porque ya le enseñó la naturaleza mismo que es un terremoto, que es un tsunami. La naturaleza nos acaba de enseñar el 16 de abril la magnitud de su energía. Entonces, nosotros no necesitamos que nos indiquen cómo es un terremoto porque ya lo vivimos. La pregunta es, ¿estamos preparados para el siguiente evento o no estamos preparados? ¿Y por qué no se ha alertado a la población? ¿Por qué no se la ha preparado a la educación si se tiene este tipo de información? ¿Por qué se establece una asignatura en el pensum de estudios, por ejemplo, del Estado a efectos de alertar a la población? Bien, vamos a hablar de tres esquemas diferentes. El primer esquema, la investigación. Es cierto, hay muy poca investigación en el país porque hay muy pocos investigadores en los temas de desastres naturales. Hay muy pocos investigadores en tsunamis, en terremotos. El Estado debe propiciar mayor investigación, mayor número de PHDs, de maestrantes, de gente que investigue la realidad geodinámica de nuestras costas. Es importante impulsar eso en la investigación, en el top ten. En lo segundo, necesitamos educación. Es cierto, se recomendó aquí, deberíamos ya incorporar en el pensum académico a la formación la necesidad de que la sociedad, desde sus bases, desde los niños, comiencen a aceptar y conocer que viven en una zona de riesgo. Para que esas generaciones que se están formando puedan formular una mejor respuesta como sociedad. Y tercero, lo que decíamos antes de los eventos de tsunamis, nos ratificó la naturaleza el 16 de abril. El 16 de abril tuvimos la mejor enseñanza de lo que es un terremoto. Vivimos el evento de manera real. Como una alerta. Como una alerta. Lo único que hizo el evento es recordarnos. Ey, ecuatorianos, ustedes viven en una zona de sismos. Les recuerdo como un evento de 7.8 para que ustedes tomen las precauciones. Porque en 1906, esta zona generó un evento de 8.8. Y yo, al menos personalmente, les voy a recomendar, ese es el evento para el cual tenemos que estar preparados. Es posible que ocurra en 100 años, pero va a ocurrir. Va a ocurrir. ¿Es normal 2.300 réplicas y más? Yo lo manifesté en la conferencia. Nuestra zona de solución es especial. Por debajo no tenemos un suelo plano. Hay un suelo que es muy accidentado. Es la cordillera de Carnegie que se está subduciéndose. Al subducir se genera lo que se conoce en geodinámica como asperidades. Eso hace que los planos sean muy complejos. Es probable que nos estemos enfrentando a un evento que la ruptura todavía se está desarrollando de manera muy pequeña en otros lugares. O que la losa que se rompió se está acomodando. ¿Qué es lo que sucede? El suelo que estamos pisando es tierra. Pero por debajo de esa tierra hay roca dura. Hay roca fuerte que se ha roto. Tiene una ruptura, que se ha roto. Esa placa, ese pedazo de la placa continental o ese plano como lo conocemos nosotros está sentido. Ha sufrido una ruptura y entonces está flojo, por decirlo de otra manera. Hasta que se vaya acomodando, porque todavía sigue existiendo la fuerza de la placa de Nazca, la fuerza de la placa continental y su propio peso. Hasta que ese plano se vaya colocando en su nueva posición, se vaya sentando, seguiremos sintiendo réplicas. Y nadie le puede decir en este momento que van a terminar, porque depende de la misma naturaleza. Algo que en realidad desconocemos. Y está ocurriendo a 10 kilómetros de profundidad, donde no tenemos sensores o ojos que nos permitan ver cómo está la ruptura. La ruptura es compleja, pero existe. Lo había manifestado anteriormente, tenemos fotografías de San Isidro, donde se ve la ruptura. Ese es nivel en el suelo. Ese es nivel existe abajo, donde no lo podemos ver. Entonces, hasta que ese pedazo de placa o esa loza, ese plano de falla se acomode, seguiremos teniendo réplicas.